... Suárez Arisa, asambleísta, representante de la provincia de Santiago. Muchas gracias, secretario. Ahora, como ven, que tenemos un tema especial en la agenda, vamos a someter a votación la aprobación de la agenda, incluyendo el tema de la resolución. A votación, la agenda del día. Evidentemente aprobado. Ahora sí, entramos en el tema de la resolución. Pide la palabra el senador Franky Rodríguez. Muchísimas gracias, honorable presidente. Y honorable señor vicepresidente de la Asamblea Nacional, nuestro amigo Alfredo Pacheco y al bufete directivo. Con el permiso del líder de la segunda mayoría, Dionisio Alfonso Sánchez Carrasco, y los saludos especiales a los voceros, tanto del Senado y la Cámara de Diputados, del PRM, del PLD, del Partido Reformista y los demás voceros. Propiamente, al leer el reglamento, la secretaria de esta Asamblea, sobre el funcionamiento de la Asamblea Nacional, cuando lee el artículo 4, sin tener que llegar al párrafo 1 ni siquiera, dice lo siguiente. La sede ordinaria, y es un evento ordinario, porque es un mandato constitucional, de la Asamblea Nacional y de las reuniones conjuntas, de las cámaras, es el salón de la Asamblea Nacional, oigan asambleísta, ¿dónde está ubicado? Ubicado en el Palacio del Congreso Nacional. Cito, en el centro de los héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo, en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana. O sea, le está informando el propio reglamento, de que es aquí donde estamos nosotros ahora mismo, en este Palacio del Congreso, y cómo se llama el lugar donde está ubicado el Palacio del Congreso. Y el párrafo 1, que es donde dice, la Asamblea Nacional siempre celebrará su reunión en el salón de la Asamblea. Oigan cómo dice, siempre, siempre celebrará su reunión en la Asamblea, que es donde estamos aquí. Y dice, salvo de causas de desastres naturales, que no lo hemos tenido, o fuerza mayor, y me van a decir a mí que fuerza mayor es que hay muchos invitados. Quien toma juramento al presidente y vicepresidente de la República son 222 legisladores, 190 diputados y 32 senadores. ¿A que tenemos invitados internacionales, presidentes? Sí, vi que hay 14 que caben aquí adelante. No hay que sentarle a su asistente, ni a su secretaria, ni a su mensajero, ni al chofer del presidente que va a venir. Pero además, yo tengo aquí, debajo de la manga, siete sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, que dice, características o requisitos de la fuerza mayor, y le voy a leer dos nada más. Dice uno, el acontecimiento es imprevisible cuando no existe ninguna razón particular para pensar que este puede producirse. Es irresistible cuando crea una imposibilidad absoluta de cumplimiento, no una simple dificultad. Que ni siquiera es una dificultad. ¿Por qué tienen que estar aquí los viceministros, sus directores del Estado Dominicano? Bueno, ¿por qué tienen que estar propiamente los directores? No está obligado el Congreso a que ellos estén aquí. Por lo tanto, como dije ayer en el Senado, el sistema de Naciones Unidas tiene 193 países con derecho a voz y a voto, y cuatro que solamente tienen derecho a voz. Si esos 193 presidentes hubiesen confirmado que vinieran para acá, con dos acompañantes más los 222 asambleístas, todos caben sin problema en esta Asamblea Nacional. Pero como sabemos que el de Corea del Norte no viene, porque no tenemos relaciones diplomáticas con Corea del Norte, como ya sabemos que John Biden no viene ni Kamala Harris, o como ya tenemos la certificación de que solamente vienen 14, por lo tanto, Presidente y honorables asambleístas, mi propuesta es que respetemos la Constitución de la República, que respetemos el reglamento de esta Asamblea Nacional, pero que se respete el mandato del Congreso, porque esto es un evento del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Por eso yo pido que votemos en contra del traslado de la juramentación, o el traslado de esta Asamblea a otro lugar. Muchas gracias, honorable Presidente. Gracias a usted, Senador. Tiene la palabra. Están viendo en pantalla parte del debate de ayer, no debate, sino fueron los discursos que se dieron previo a que se autorizara mover la Asamblea Nacional hacia el Teatro Nacional, valga la redundancia, para la juramentación del Presidente de la República, Luis Abinader. Hemos querido rescatar esa discusión, porque es un tema que ha generado muchas reacciones en las redes sociales, precisamente cuando el Presidente Luis Abinader estaba señalando que la juramentación no será en el Salón de la Asamblea, que es en el Congreso de la República, y obviamente, como ya escucharon al Senador Franklin Rodríguez, de San Cristóbal, explicar las razones por las cuales se considera que no debería moverse el Salón de la Asamblea hacia otro lugar que no fuera ese espacio que en el reglamento está establecido. Comenzó una discusión jurídica respecto a si es posible o no es posible. El reglamento claramente dice que las sesiones de la Asamblea Nacional es en la sede de la Asamblea y establece excepciones por causas de fuerza mayor o por desastre natural. Y amparado en esa cláusula de fuerza mayor, que es muy ambiguo y se da a la interpretación de lo que puedan tener los mandatarios o quienes estén al frente en ese momento, pues la Cámara o la Asamblea ha decidido aprobar el movimiento, si bien planteaba, por ejemplo, el PLD de que no ha sido suficientemente motivado, simplemente decir, causas de fuerza mayor. Son de las cosas que allí se dieron. Pero hemos querido rescatarlo para compartirlo con ustedes porque entendemos importante, y a este planteamiento que hacía el senador Franklin Rodríguez de San Cristóbal respecto a las razones por las cuales no se debería mover la Asamblea al Teatro Nacional, pues el diputado oficialista, Eugenio Sedeño, reaccionó en ese momento también en el salón de la Asamblea explicando las razones por las cuales considera que sí puede moverse. Entonces vamos a ir colocando esos discursos, tantos de quienes están a favor como en contra respecto a ese movimiento, para que ustedes tengan una idea de lo que se habló ayer en la convocatoria de la Asamblea Nacional. Vamos, señor director, con la participación de Eugenio Sedeño en esta discusión que se dio en el día de ayer. Nosotros tenemos una misión como legisladores y como representantes del pueblo, y es no vender confusión. Es predicar con la verdad. Y he llevado al pueblo verdaderas informaciones sin distorsión de lo que es la realidad. Yo no vine preparado para rebatir con libros en las manos y con sentencias en la mano lo que el honorable senador de la República ha expresado aquí. Pero es bueno que la población dominicana sepa que está escuchando esto. Y que lo sepan también los legisladores que puedan quizás ignorarlo. Que este edificio, que aunque el reglamento de la Asamblea Nacional dice que este edificio es la sede de la Asamblea Nacional, no está mintiendo, de verdad. Como la capital de la República y sede del gobierno central es el Distrito Nacional. Y el gabinete y todo el gobierno puede trasladarse a cualquier parte del territorio fuera de la sede del gobierno central, fuera de la sede del presidente, donde está la presidencia de la República, que es el Palacio Nacional. Porque hay que la presidencia, la sede, no es el órgano. El órgano somos nosotros, la viva representación del pueblo dominicano, que somos senadores y diputados, y que reunidos en la Asamblea podemos trasladarnos a cualquier parte del territorio nacional a ejercer la sagrada función que el pueblo dominicano y que la Constitución pone sobre nuestros hombros. Entonces, así como la Iglesia no es el templo, la Iglesia son sus hombres y mujeres vivos que la representan y la abrigan en su alma y en su corazón. La Asamblea Nacional somos nosotros, este órgano vivo que representa al pueblo y que perfectamente, sea por causa de fuerza mayor o no, y más para un evento solemne como este, en el cual no se va a deliberar. Yo voy a dar la razón, a la donada senadora y a la vez como él piensan, hoy estamos obteniendo un acto deliberativo, y en este acto deliberativo se instruye que perfectamente aquí en este salón es que debemos sesionar, a menos que exista una causa de fuerza mayor, porque si de repente se derrumba este salón por un terremoto, entonces desapareció la Asamblea Nacional. No, desapareció el salón de la Asamblea Nacional. Y siendo que esta Asamblea no va a tomar ningún acto deliberatorio, más que ejercer un acto protocolar que no debe poner en posesión al presidente, es de tomarle el juramento, es de tomarle el juramento, perfectamente, esta Asamblea puede traerse a Santiago, si quisiéramos. Y ojalá que hoy, yo me atrevo a presentar una moción para que lo hagamos en la Romana, y lo hagamos en el Estadio Romana, que me gustaría a mí ver la Asamblea Nacional reunida ya, proclamando al presidente de la República. De tal manera, que yo hoy presente una moción completamente contraria, y llamo a esta Asamblea Nacional a autorizar el traslado, nuestro traslado, al lugar que se ha previamente designado, a recibirle el juramento al presidente de la República, en un espacio que quizá no sea tan digno como este, pero será un espacio en el cual nuestros invitados internacionales, y nosotros con nuestros invitados que llevaremos allá por primera vez, podremos disfrutar de ver a nuestro presidente y vicepresidente de la República electos, juramentarse ante el pueblo dominicano, conforme a la constitución. Gracias, señor presidente. Ahí vieron ustedes la participación de Eugenio Sedeño, como dice, no, pero no solamente en el Teatro Nacional, que fuera al Estadio de la Romana, a juramentarse. Otra participación interesante fue la del senador Iván Lorenzo. Iván Lorenzo decía, nosotros pedimos que se cumpla con la solicitud, pero como esto es un espectáculo, lo llevaron al lugar correcto, y entonces como quieren hacer su espectáculo, pues nosotros no, solamente vamos a pedir que se respete la solemnidad. Y esto, antes de poner el video de Iván Lorenzo, recuerdo, les decía ayer o antes de ayer, que el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, había dicho que ellos están muy ilusionados con esta toma de oposición, porque es la, digamos, la real que tendrá Luis Abinadel, ya que en el 2020, por todas las restricciones del COVID-19, no se pudo llevar a cabo todo el protocolo, o tener, o sea, se llevó el protocolo, pero no pudieron tener esa cantidad de invitados internacionales, la gente no pudo tener como ese acercamiento, el presidente no pudo celebrar, digamos así, su juramentación, y que esta sería la juramentación real, es decir, la fiesta que ellos estaban ilusionados, que es tanto el PRM, que es un partido, que es joven, que tuvo su primer presidente, que se formó en el 2015, y ya en 2020 llega al poder, es decir, con un presidente de la República, no pudo celebrar esa fiesta, que tanto como partido nuevo, y como una opción distinta de política, ellos no pudieron celebrarlo, entonces ahora, en 2024, que es una repostulación, donde el país le dio el voto favorable a esa organización política, no solo con Luis Abinader, sino también con los senadores y los diputados, también las alcaldías, es decir, tuvieron un gran respaldo popular, entonces ellos están muy ilusionados en celebrar, entonces parte de eso decían, vamos a tener participaciones récord, este es el gobierno de los récord, como dicen mis compañeros, o como hablamos en las redacciones, el gobierno de los récord, siempre estamos teniendo récord, y entonces ahora, con esta participación de mandatarios, y jefes de Estado y de gobierno, para esta toma de posesión, también han dicho que será un récord, y por eso es importante, que hasta el momento, hay 13 jefes de Estado, que han confirmado su participación, y que es necesario mover la Asamblea Nacional, a otro lugar que no sea el Congreso, porque es muy pequeño, y no tiene capacidad, para resistir la cantidad de invitados, vamos a escuchar, como sarcásticamente, hablaba el senador, por Elías Piña, Iván Lorenzo, representante del Partido de la Liberación Dominicana, respecto a esa solicitud, de mover la Asamblea, al Teatro Nacional. El Partido de la Liberación Dominicana, ha querido dejar, que el gobierno, que encabeza el honorable señor Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, en representación del Partido Revolucionario Moderno, celebra su fiesta, donde ellos entiendan, sin embargo, tenemos que dejar claro, que se trata, se ha buscado un espacio, se ha buscado un lugar, que sea propicio, para la ocasión, y ellos, el gobierno, entendió, que qué mejor lugar, que el Teatro Nacional, es un espectáculo, es un show, y qué mejor lugar, que el Teatro Nacional, la sala Eduardo Brito, ha sido escenario, de grandes espectáculos, con grandes artistas, cómicos, hombres y mujeres del arte, pero nosotros, le vamos a pedir, fíjense que yo no he querido, atacar en ningún momento, el que se celebre, ese espectáculo, en la sala Eduardo Brito, del Teatro Nacional, hagan las cosas bien, de conformidad, como lo establece, el artículo 20 y 27, de la Constitución de la República, que señala, que el presidente, debe tomar juramento, que es algo, sumamente importante, debe ser, en un lugar solemne, como lo es, el salón, de la Asamblea Nacional, y a la hora, de, motivar, la resolución, que nosotros, habíamos señalado, en la Comisión Coordinadora, que era, necesario, para trasladar, la sede, de la Asamblea Nacional, a donde se va a montar, el show, no se ría, presidente, debieron hacerlo, bien hecho, porque, si, están invocando, fuerza mayor, deben hacerlo, de conformidad, como lo establece, el artículo 45, del Código Civil, de la República Dominicana, mi colega, Franklin Rodríguez, ha ido muy lejos, y ha señalado, algunas, algunas, juriprudencias, que se ha estatuido, que la, nuestra Suprema Corte de Justicia, ha estatuido, sobre esa figura, esa figura, de, eh, fuerza mayor, hoy, hay dos eventos, que nos señalan, que estamos cambiando, primero, se está haciendo, el protocolo, de examinar, porque, incluso, en la Comisión Coordinadora, acordamos, eh, un cuarto intermedio, para examinar, las actas, que pena, yo pienso, que tiene que haber, una reflexión, para los, los colegas, los amigos, diputados, y diputadas, los senadores, que van a seguir, para que quiten, el bulto, eso constituye, un relajo, traerlo aquí, nosotros, vestido de negro, como si se tratara, de algo solemne, para examinar, las actas, que ya se otorgó, un certificado, su relajo, ya se, ya se entregó, el certificado, eso es lo que tienen, que corregir, presidente, ya se entregó, el certificado, y ni siquiera, aquí, yo, lo que estamos reunidos, aquí, sabemos, si las vías, de algún recurso, están abiertas, y se está otorgando, un certificado, y vamos a hacer, un cuarto intermedio, para relajar, entre nosotros, y venir, con las conclusiones, pero afortunadamente, cuando escuché, el turno que me antecedió, no, el anterior, mi hermano Tobías, me confirma, que aliarse, con los reformistas, le puede recordar, que la constitución, es un pedazo, de papel, y como estamos cambiando, podemos relajar con ella, de todas maneras, al bufete directivo, los colegas, no desesperéis, se va a celebrar, el show, porque hay una mayoría mecánica, al servicio, de los oligarcas, del palacio, que están listos, para votar, y quieren apresurarse, se va a votar, el traslado, de la sede, de algo solemne, como el juramento, del señor presidente, de la república, por sus cuatro años, que vienen, y se va a cambiar, este espacio, solemne, por la sala, Eduardo Brito, pero reitero, para concluir, háganlo bien, la resolución, debió señalar, que de conformidad, con el artículo 45, que es quien señala, lo que es, fuerza mayor, y motivar, la fuerza mayor, muchísimas gracias, y que Dios le bendiga, y que disfruten mucho, en el espectáculo, que disfruten mucho, el espectáculo, así es como, la oposición, ha tratado, el tema, del traslado, de la, de la juramentación, de la toma, de posición, del presidente, Luis Abinader, y esos debates, son buenos, a veces, y vuelvo, y les digo, uno usualmente, no está pendiente, a todo lo que pasa, dentro del congreso, y esas discusiones, que los diputados, y senadores, emiten, y dan consideraciones, y son buenas, porque justo, a ese planteamiento, que decía Iván Lorenzo, cuando se hacía referencia, a que bueno, están aliados, con el partido reformista, y la constitución, es un pedazo de papel, todos recuerdan, que Balaguer, decía, la constitución, es un pedazo de papel, y ante esa afirmación, de Iván Lorenzo, que, que obviamente, fue un señalamiento, al partido reformista, también hubo una reacción, del partido reformista, en este caso, por Lila Albulquerque, quien, es la, una de las representantes, de esa organización política, en el congreso, y que ha estado, aliada, con los diferentes partidos, y ha visto, diferentes gobiernos, y que por primera vez, desde hace mucho tiempo, ya no va a estar, en el congreso de la república, porque, no fue reelecta, como diputada, pero escuchemos, lo que le ripostó, Lila Albulquerque, al senador Iván Lorenzo. Bueno, buenas tardes, creo que el tema, está suficientemente debatido, y pido, que llevemos, esta votación, y ayer, fuimos aliados, de ustedes también, y para eso, no fue un pedazo, de papel, no fue un pedazo, respecto a la forma, de que fueron convocados, a la asamblea, y que luego, entonces, vino la moción, para anexar a la agenda, la resolución, que pide, aprobarse, mover, la juramentación, al teatro nacional, básicamente, una cuestión de forma, por eso, no lo compartimos, con ustedes, pero, quisimos, decírselo, para que sepan, que él también, fue uno de los que intervino, y después, de que, estas personas, hablaron, Lila Alburquel, que quien le respondió, a Iván Lorenzo, también pidió, el cierre, de debates, y fue lo que, el presidente del senado, quien es el presidente, de la asamblea nacional, y el vicepresidente, es Alfredo Pacheco, como presidente, de la cámara de diputados, entonces, agotó, el procedimiento, en este tipo de casos, y vamos a ver, como entonces, se aprobó, la resolución, que autoriza, al congreso de la república, trasladarse, al teatro nacional, para la juramentación, del presidente, Luis Abinadero. Honorable presidente, de la asamblea nacional, honorable Alfredo Pacheco, vicepresidente, de la asamblea, honorables, asambleístas, nosotros, tenemos una misión, como legisladores, y como representantes, del pueblo, y es no vender confusión, es predicar, con la verdad, y es llevar, al pueblo, verdaderas informaciones, sin distorsión, minuto treinta y dos, cincuenta y nueve, señor director, por favor, creo, estamos transmitiendo, los directos, tomando desde el enlace, de la cámara, del senado, de la república, hay que, tengo que hacer una precisión, porque al principio del programa, nos pasó lo mismo, ayer, hice, sacamos los minutos, de donde se iban, a tomar los cortes, pero en la mañana de hoy, había un vacío, es decir, unos minutos, que estaba rodando, del congreso, antes de que comenzara la sesión, y lo eliminaron, de la transmisión original, y eso entonces, nos ha alterado, un poco la agenda, por eso cuando, estamos mandando, al enlace en vivo, estamos cayendo, en unos puntos, que no es, pero ahora vamos a retomar, al punto, al minuto treinta y dos, cincuenta y siete, cincuenta y siete, que es donde, luego que concluye, de hablar, Lila Albulquer, que por favor, me dicen, si lo tenemos disponible, para pasar, lo tenemos, vamos con ello. Bien, la diputada, ha solicitado, el cierre de debate, la asambleísta, eh, honorable diputada, Lila Albulquer, que vamos a someter, a votación, el cierre de debate, sobre el tema, a votación, ha aprobado, evidentemente, el cierre de debate, vamos a someter, a votación, la resolución, que dispone, el traslado, de la sede, de la asamblea nacional, a la sala, a la sala, Carlos Piantini, del teatro nacional, Eduardo Brito, ubicado, en la plaza, cultural, de la ciudad, de Santo Domingo, de Guzmán, Distrito Nacional, a votación, los que estén de acuerdo, con el traslado, de la sede, evidentemente, ha aprobado, de inmediato, ahora vamos, a pasar, a lectura, a, que conté, en arte, voto de Gustavo Sánchez, usted sabe que, usted, usted, sí, usted como todo un veterano, sabe, que ya se votó, y que es un tema, cerrado, pero usted como mi amigo, y mi hermano, una breve aclaración, no se pudo terminar, los asambleístas, que votaron una dirección, en otra, por lo tanto, para que conste, en acta, para la prensa, nuestra organización, y creo que otras, no votaron, a favor de esa resolución, tan sencillo, como es, muy bien, pero, la prensa, pudo ver, que fue, votado, favorablemente, mayoritariamente, es decir, que con eso, no hay discusión, ahora, pasamos, a la lectura, de correspondencias, remitidas, por la Junta Central, electoral, secretario, milsía de Franjul, de la lectura, por favor, bueno, ya ustedes vieron, y Gustavo Sánchez, dijo, que conste en acta, para la prensa, porque ustedes saben, que la asamblea, no es como, en la Cámara de Diputados, en el Senado, donde hay un botoncito, para que su voto, quede registrado, y quien votó a favor, quien votó en contra, y como todo era, levantando la mano, y se veía, evidentemente, que la mayoría votó, Gustavo dijo, que conste en acta, que el partido, de la liberación dominicana, no votó a favor, no votó, para esa moción, es decir, para que los medios, pudieran tener las constancias, sin embargo, mayoritariamente, pues, fue aprobada, y el próximo 16 de agosto, la juramentación, del presidente Luis Abinader, se va a llevar a cabo, en el Teatro Nacional, como lo han dispuesto, los legisladores, también ayer, por primera vez, y esa fue una, digamos, una estrategia, utilizada, convocar, para leer, para verificar, la certificación, que mandó la Junta Central Electoral, y que, para dar constancia, y mandarla, al presidente, de la República, fue, básicamente, un, algo que está contemplado, en la ley, que no se había hecho, pero ellos bien, la utilizaron, en esa ocasión, para poder, introducir en la agenda, esa solicitud, de que se moviera, la, el, el acto de juramentación, del presidente, al, al Teatro Nacional, ahí estaban, también, se dieron, las 21, salves, que se, es parte de la tradición, también, que cuando se reúne, en la Asamblea Nacional, y ese fue, parte de la liturgia, que vimos, en el día de ayer, eso lo compartimos, con ustedes, agradeciéndoles, infinitamente, por acompañarnos, a través de, Tele Radio América, Canal 45, y 12, hasta ahora, dependiendo, la señal de su cable, porque a partir, del 31, de este mes, Tele Radio América, se va a ver, en todos, en todas las señales, de cable, en el Canal 45, es decir, que sin importar, cual sea, la señal, a la que usted, está afiliada, va a poder tener, el acceso, a Tele Radio América, únicamente, en el Canal 45, repito, a partir del 31, de este mes, Tele Radio América, así como están viendo, que estamos pasando, esa, lo están viendo, en pantalla, como está el anuncio, de que a partir del 31, pues estaremos, en el Canal 45, en todas las señales, también lo estamos haciendo, en voce, para quienes no puedan leer, o quienes no tengan acceso, a la información, con esto también, agradecer, a quienes nos ven, a través de Televisión Dominicana, en Canadá, Estados Unidos, y otras partes, donde llega la señal, de Televisión Dominicana, los que están, en las redes sociales, en la página de YouTube, de Edith Febles, somos una comunidad, que cada día, les invitamos, a que puedan suscribirse, que vamos a seguir, compartiendo, información, y que pueden seguir, a Edith Febles, en sus redes, arroba, Edith Febles, Instagram, ex, Facebook, a mí, me pueden acompañar, también, a través de mis plataformas, en arroba, o glabetiza, eso es, ex, e Instagram, gracias, gracias inmensa, con esto, vamos a la segunda, pausa del día de hoy, señor director, agradeciéndoles, la fidelidad, de su sintonía, y, a vosotros, y, también, a vosotros, todos y. Gracias por ver el video.